Crece el negocio de las granjas de insectos en España. Actualmente hay 37 explotaciones registradas y en 2025 Salamanca contará con la mayor granja de insectos del mundo, con una superficie de 90.000 metros cuadrados y 250 nuevos empleos. La posibilidad de encontrar una fuente de proteína alternativa ha impulsado este tipo de empresas como Galinset en Galicia. Todo surgió en el año 2019 aproximadamente, que fue cuando empezamos con este proyecto, con Galinset. Sí que es verdad que nos constituimos un año más tarde, en 2020. Empezó básicamente, nuestra idea estaba muy centrada sobre todo en lo que es la economía circular y nuestra idea inicial era sobre todo la producción de un tipo de proteína alternativa. Rubén y sus cuatro socios se dedican a producir tenebrio molitor, más conocido como el gusano de la harina. Aunque es un escarabajo, es un colótero, pero lo que se comercializa es el insecto en su fase larvaria. Por eso tiene forma de gusano, aunque realmente no es un gusano. Galinset produce proteína de tenebrio para la alimentación animal. El producto lo compran avicultores, pixifactorías, pero también puede utilizarse para el pienso del ganado e incluso de las mascotas. El problema que presenta ahora mismo lo que es este tipo de actividad de la cría de insectos es que el precio, kilogramos, de la harina de insectos no es competitiva en precios con otro tipo de fuentes de proteína, bien sea animal o vegetal. Son precios de mercado demasiado elevados como para incorporar a cualquier tipo de pienso. Es entonces cuando Galinset descubrió el verdadero negocio de las granjas de gusanos, el estiércol o frás, producido directamente con el excremento de los insectos. Casi diría que nuestro producto más interesante y con mayor rentabilidad pues es precisamente y con mejores perspectivas, más allá de lo que es la proteína alternativa del insecto, es precisamente el abono, el abono fertilizante que produce este insecto. La demanda de este producto aumenta considerablemente por la falta de suministros de Rusia y China, el aumento de los precios y también por las imposiciones de la Unión Europea. Europa ha cogido este camino de reducir el 50% de los fitosanitarios. Quieren reducir también la fertilización, con lo cual tendremos más problemas a la hora de producir, porque si quitamos fertilización se produce menos, es decir, tenemos problemas para controlar las plagas, tendremos problemas para la fertilización y por último quieren que el 20% o 25% sea agricultura ecológica. Con respecto al consumo humano de grillos, harina de gusano, langostas o larvas de escarabajo, de momento nuestra legislación no permite a las empresas españolas comercializar estos productos en territorio nacional, pero sí permite importarlos de otros países. Es por eso que ya aquí en España estamos viendo en lineales de distintas cadenas de supermercados insectos en distintos formatos, muchos de ellos procedentes de empresas portuguesas. Es curioso, nosotros las empresas españolas no podemos comercializarlos, pero sí empresas de la Unión Europea cuyas legislaciones nacionales permiten este tipo de actividad. Unos 2.000 millones de personas en el mundo ya consumen insectos, según datos de la ONU, que propone reducir el consumo de carne y sustituirlo por una dieta insectívora. Y los lobbies animalistas ya están pidiendo una regulación en materia de bienestar animal a nivel europeo, porque aseguran el ganado de insectos llegará a los 50 billones en el año 2030.